¡Hola chicas! Bienvenidas otro día más al canal. En el vídeo de hoy os traigo las novedades de Mercadona para el Día de la Madre y más ideas de regalo para este día tan especial. Y bueno, voy a empezar por las cositas que ha sacado Mercadona para este día y es que en la perfumería, bueno, lo han llenado de lotes, han sacado cositas, ya os digo, nuevas, son novedades y voy a empezar enseñando este lote de Home Moment Cashmere, que bueno, os enseñé primero por Instagram porque no me pude contener cuando lo compré. Os voy a dejar mi Instagram por aquí porque estoy enseñando siempre todo por ahí, estoy 24-7, sobre todo por Stories. Las fotos las tengo pendientes porque yo no soy muy de hacerme fotos cuando me hago una foto no me veo bien en ninguna, entonces nunca tengo fotos para subir pero por Stories estoy a todas horas, así que seguidme porque os enseño todo ahí al momento y bueno, han sacado este lote que es un ambientador que ya tenéis la versión de color azul que os enseñé en mi vídeo de favoritos de Mercadona, os dejaré por aquí la pestañita para que lo veáis luego esta versión me ha flipado, de verdad, huele a limpio con un fondo de talco espectacular me flipa, yo creo que me gusta más que el otro y eso que el otro es favoritísimo pero este me encanta. El lote cuesta 7,50 y está compuesto por el embellecedor este voy a sacarlo de aquí porque lo estoy enseñando con todo el reflejo y no lo veis bien bueno, pues eso, que viene el embellecedor, que esto es de plástico y vienen los dos, las dos fragancias, vale contienen 50 mililitros cada una y bueno, pues vienen con los, con los micado tengo muchísimas ganas de estrenarlo porque este me lo voy a quedar yo para mi mami, esto no es, esto para mi que soy la viciada de los ambientadores pero para hacer un detallito, si a vuestras madres les gustan los ambientadores pues oye, y si no para nosotras mismas, que no hace falta, oye, que sea el día de la madre vale, luego han sacado estos dos perfumitos de la marca Flor de Mayo, súper pequeñitos uno blanco y uno negro, a ver que los estoy enseñando mal son monísimos y yo estos siempre me los cojo para llevarlos en el bolso porque pues me voy todo el día por ahí y eso, pues yo los llevo ahí en la riñonera ocupan muy poquitos, son muy pequeños contienen 20 mililitros y esto pues ya os digo que lo podéis llevar en cualquier parte y esta negra hueve bastante fuertecita, pero bueno, son perfumes que no duran nada en el cuerpo son pues eso, para refrescarte y esta ya os digo que huele como más masculina, podría decir huele más fuerte, pero es un olor que me gusta, eh bueno, es que ya sabéis que a mí los olores masculinos me encantan y luego la blanca huele más, también huele fuerte huele más femenina que la negra si queréis las colonias estas, id vosotras y las oléis porque es que de verdad, yo describo los olores fatal pero bueno, que sepáis que las tenéis allí de novedad y luego vamos con la locura de los lotes vais a ir viendo fotitos por aquí porque es que era un no parar de echar fotos, ¿vale? han sacado las ampollas estas que ya las sacaron hace poco pero como que las han cambiado un poco les han dado un giro de tuerca ahora se llaman Hydra Glow y es un set de 14 días de ampollas que cuesta 6 euros y que viene en una cajita súper mona para presentar, pues eso, para hacer un regalo pone que son ampollas bifásicas faciales concentradas plan de 14 días wow, Hydra Glow, hidratación y luminosidad pues bueno, que si a vuestras mamis les gusta cuidarse y todo eso pues es un buen regalo luego tenéis un set por 11,50 de My Moment que viene 4 tipos de serum blue serum, green serum, nude serum, apricot serum cada uno de un color por ejemplo, el azul es es que estoy aquí ampliando la foto y me estoy quedando medio cerrada reconstituyente dérmico reparador dérmico luego el green, el verde, es remineralizante exfoliante luego el nude es estimulador epidérmico y el otro, el apricot, es efecto relleno y luego viene con un rodillo de jade para hacerte, pues para aplicarte el serum con tu rodillito la verdad es que monísimo el set porque viene con una cajita y para regalar, se lo han currado la verdad es que se lo han currado luego tenéis, justo debajo del My Moment del serum tenéis un neceser también de My Moment, de Lunar, es monísimo que viene una crema un serum y esto que es ah no estoy aquí inventándomelo ahora cuando amplié la foto he visto que era otra cosa es de para el cuerpo es un exfoliante una crema para el cuerpo y una bruma de almohada pilo de spray que guay mola un montón este set la verdad es que mola, mola, mola mucho claro, esto depende si a vuestra mami le gusta más cuidarse el cuerpo que la cara o lo que sea pues eso, vais variando está guay luego tenéis el set de Nivea que viene un neceser así un poco galáctico de color plateado hay que no se ha dicho el precio del My Moment para el cuerpo 6,50 vale los tres productos súper bien de precio luego tenéis el de Nivea que os digo del neceser galáctico que viene un desodorante una crema para el cuerpo una crema de manos y una Nivea Soft de estas pequeñitas por 8,95 pues guay también si les gusta Nivea pues tiráis por la Nivea luego tenéis un set de Sisvela por 8 euros que viene la crema Sisvela típica de que tiene Mercadona desde que abrió Mercadona creo que está esa crema luego viene una ampolla flash un contorno de ojos y la crema de cuello y escote empiezo por los sets de perfumes súper monos la verdad tenéis el set de Ikiru por 9,50 que viene la colonia Ikiru grande y luego una mini Ikiru pequeñita monísima esta colonia es el clon de la de Ise Miyakea y huele muy bien mi madre creo que esta la tiene y que le gusta mucho y la caja es preciosa luego han sacado un set más económico de Flor de Mayo por 5 euros que viene una cremita y un perfume pequeñito vale de Flor de Mayo en un saco así de rafia con florecitas sano con hojas muy mono también el set de Rose Nude que esta colonia me encanta huele muy a rosas la verdad es que si no te gusta muy el olor a rosas no te va a gustar y esta es un clonazo de la Chloe y la verdad es que han sacado este set como una edición especial con el bote es diferente del que tienen normalmente y viene con un pañuelo creo que es un pañuelo un full art de estos para el cuello de color rosita palo precioso y por 9,50 está genial y luego justo debajo de esta tenéis la soplo por 9,50 que viene con un neceser blanco el neceser este así como de charol blanco no me gusta pero la probé y es una versión nueva de soplo que se llama soplo musk y huele súper bien yo la última de soplo que tuve al principio me gustaba mucho y luego me agobia me acuerdo que se la di a mi madre y dijo a mi me agobia mucho esta colonia y esta en cambio la abrí el otro día en Mercadona y me gusta un montón a mi todas las colonias que pone musk me flipa me flipan y viene pues eso la colonia y el neceser creo que no viene nada más porque no se ve que venga nada más y luego ya por último tenéis esta de este set de Paula Echevarría que es una versión que yo tampoco había visto nunca de color rojo que se llama rouge de Paula Echevarría y viene la colonia grande y una colonia más pequeñita para llevar en el bolso por 10,95 yo en mi Mercadona no vi nada más seguramente en otros Mercadonas haya más cositas porque esto funciona así en mi Mercadona siempre tarda más las cositas en llegar aunque bueno el día de la madre falta una semana y yo me imagino que si ya tendrán todo lo que piensan traer vale y una vez enseñado lo de Mercadona os voy a dar ideas de regalo de otros sitios vale así que vamos a ello la primera idea de regalo es un humidificador ya sabéis que yo tengo este de Amazon lo tengo desde hace años y estoy encantada ahora grabaré un vídeo con el encendido para que veáis como va cambiando de color y todo yo lo utilizo con esencias vale porque me gusta mucho como para dar pues eso humedad y ambiente la verdad es que tiene muchísimos beneficios el otro día los busqué y los puse por Instagram y flipé porque es que hasta evita los ronquidos que me escribió una chica un mensaje me dice hostia me lo voy a comprar porque se evita los ronquidos o sea lo necesito pero ya y nada que tiene muchísimos beneficios pero yo lo utilizo eso para dar ambiente porque al tener la luz y eso me encanta pues cuando está apriendo una peli y todo eso y para dar olor vale porque distribuye un olor con las esencias que son increíbles y yo tengo estas de Pranarom que las cojo en Promofarma ya sabéis que colaboro con Promofarma y me cogí esta el mes pasado que ya os enseñé en el vídeo del mes pasado que os dejaré por aquí saliendo que es de armonía y relajación naranja y cedro esta me está encantando huele súper bien como a cítrico y luego este mes me he cogido el aceite esencial puro de eucalipto que este le encanta a mi churri le flipa y el de lavanda para poner por la noche porque el de lavanda dicen que esto te relaja un montón que te ayuda a dormir y todo eso así que me he cogido estos dos de Pranarom la verdad es que me está encantando esta marca y seguramente el mes que viene me pida otros aceites y bueno la idea de regalo es regalar el humidificador con un par de aceites esenciales o alguna esencia y bueno en Promofarma tenéis ahora hasta el 5 de mayo descuentos de hasta el 30% por el día de la madre luego tenéis además un montón de sorteos y bueno que os dejaré los links de todo en la cajita de información y bueno otra idea de regalo para el día de la madre es regalarles un set de cremitas específicas para ellas estas de Babé están súper indicadas porque por ejemplo tenéis esta que es la Healthy Aging la multiacción para pieles maduras y luego esta de abajo es la multirreparadora vale esta gama para las mamis está súper guay porque ya os digo esta por ejemplo la multirreparadora tiene retinol y el retinol es un ingrediente súper top ahora para el tema de las arrugas y luego tenéis este booster que es como un serum vale es un multirrejuvenecedor dejaré todos los links en la cajita ya os digo y un set de cremitas ya os digo que siempre es bien recibido por las mamis al menos por la mía otra ideita más económica es hacerles una cesta con productos de Ciaja que ya sabéis que esta marca es súper low cost y tiene productos buenísimos yo os he seleccionado por ejemplo esta gama de Cupuazú que esto es un producto que es súper famoso y que le encanta a muchísima gente que es el Bronzing Body Lotion y esto lo he empezado a usar y ahora y es genial porque es un autobronceador es una crema que te va subiendo el tono del cuerpo es un autobronceador pero muy progresivo y muy sutil y muy bonito la verdad es súper fácil de aplicar tiene carité nueces de macadamia y luego pues si queréis hacer así ya más completo el set pues le podéis poner el exfoliante porque ya sabéis que siempre cuando ponéis un autobronceador y ponéis un exfoliante antes queda mucho mejor aunque con este no hace falta porque es una cremita que se aplica súper fácil le cogeis en los chinos una cestita así pequeña una caja le ponéis un poco de papel así de este que venden también en los chinos y le ponéis esto así le hacéis aquí como un nudito con el papel y queda monísimo 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 me encanta ciaja y con ciaja no vais a fallar si regaláis esto la verdad y luego también pues podéis regalarles algún tónico yo recomiendo mucho este de ciaja de caléndula que con este he repetido muchísimas veces os enseño este porque es para piel seca y sensible y al ser para un regalito para el día de la madre siempre las pieles más maduras suelen tener a ver estoy hablando de la madre como para pieles maduras porque claro mi madre ya tiene piel madura pero claro también hay madres de 20 de 30 y de mil edades pero claro yo estoy hablando como más como si fuera para mi madre vale pues eso el tónico este de ciaja de caléndula también le podéis hacer pues el tónico con una cremita lo que sea hacerlo así en una cesta y queda genial y también todo esto lo tenéis en la cajita de información porque también lo podéis encontrar en Promofarma ya sabéis que en Promofarma tenéis unos precios deluxe luego también en Promofarma tenéis estos sets así que vienen pues perfumitos con cremas este es de Roger Gallet es precioso es un neceser que viene con un perfumito y con una crema porque se pone la cámara oscura me trae por la calle la amargura la otra cámara se recalentaba esta se me pone oscura yo no entiendo os lo voy a abrir para que veáis lo que lleva tenéis el perfumito y la crema de manos y luego pues el neceser que este neceser para ellas luego llevar en el bolso sus kleenex sus pastillas y sus cosas pues viene genial y es super cookie otra idea de regalo es un charm de Pandora o sea si tienen la pulsera de Pandora un charm pues no falla yo por ejemplo tenéis este charm que a mí me lo regaló mi madre el día de para reyes fue o para navidad que pone mom y ahora pues para el día de la madre super indicado la verdad pero ya os digo que tenéis charms de todo tipo en Pandora y super bonitos y esto pues también si tienen la pulsera pues es un regalazo otra idea de regalo que no se puede palpar así con las manos ni os la puedo enseñar pero es de las mejores es coger a tu madre llevártela a comer por ahí luego iros de compras y pasar un día con ella y disfrutar de las mamis y eso es super importante ay pues no se me ocurre que regalarle pues regálale un menú en un restaurante os vais a comer por ahí lo que a ella más le guste y eso es de lo mejorcito no podía faltar en este vídeo el maquillaje y os quiero enseñar esta paletita de Veran de Berge que es preciosa tiene unos colores super delicados mirad que bonita es mirad preciosa preciosa la tenéis también en Promofarma también os dejaré el link y regaláis esto con un labial y quedáis como Dios este por ejemplo de Veran de Berge también de color rojazo no me digáis que no es bonito y el packaging es precioso así con la flor me flipa me flipa y esto pues eso si le gusta más ponerse cremitas pues las cremitas si le gusta más maquillarse pues maquillaje si le gustan las dos cosas pues las dos cosas también si le gusta cuidarse podéis regalarle una mascarilla tenéis esta de Veran de Berge que no me digáis el packaging es monísimo porque aparte del regalo es importante que el envase todo este cuidado al ser un regalo pues de arcilla verde y pues os he enseñado las opciones de las cremas maquillaje y pues mascarillas no podían faltar también se me había olvidado enseñaros en el kit de Ciaja o en el kit de las cremas también le podéis añadir una crema para el sol porque ahora ya viene toda la época de que pega muchísimo el sol y todo el año hay que protegerse pero en esta época aún más y yo recomiendo para la cara ya sea pieles jóvenes o pieles maduras esta de Isdín la Fusion Water es la que uso yo desde hace años y si queréis regalar una crema para el sol pues os recomiendo muchísimo esta porque no deja la piel nada grasa esta la deja como si no llevases nada la podéis utilizar debajo del maquillaje y ya os digo si le vais a hacer un kit de varias cositas y le queréis añadir una crema para el sol también es un regalazo porque esto se utiliza durante todo el año y hay que ir reponiendo y siempre va bien pues que nos regalen una esta también me la cojo en Promofarma depende de donde la compréis está mucho más cara vale en Promofarma la encontráis por 18 euros que está genial yo donde más barata la veía era por 20 o sea que por 18 súper bien y la he visto hasta por 26 así que nada genial aparte dura un montón dura muchísimo muchísimo el bote es de 50 mililitros pero hay que echar tan poquita cantidad que es que es como agua se parece súper súper bien vale otra cosita una cosa que se me ha ocurrido como regalo que esto puede quedar súper guay es hacer en una cesta así de mimbre ponerle una tetera que yo os voy a poner algún ejemplo por aquí de Amazon y os pondré el enlace en la cajita vale que he buscado porque yo no tengo tetera pero comprarle una tetera mona y ponerle té vale yo os recomiendo las infusiones de Yogiti os he traído estas tres que es la alegría de vivir que es infusión ayurvédica de albahaca cáscara de naranja y chile esta está espectacular estas también son de Promofarma vale tienen toda la variedad de Yogiti luego tenéis esta de jengibre y limón esta me encanta me encanta a mi el jengibre depende como no me gusta porque tiene ese picor vale pero esta el toque de limón es como que cubre más el de jengibre y me encanta esta os digo los ingredientes jengibre cáscara de limón y menta piperita y luego tenéis esta que es de jengibre naranja y vainilla esta también es de jengibre pero lleva naranja y vainilla y la vainilla le da como el toque más dulzón vale son completamente distintas aunque veáis que las dos ponen jengibre entonces ponéis en una cesta tres o cuatro cajitas de infusiones y la tetera y lo envolvéis así con papel de este es que no me sale el tipo de papel que os lo estoy diciendo todo el rato papel pinocho no el otro papel el que es así transparente súper bonito bueno ya sabéis a cual me refiero lo envolvéis con el papel y es un regalazo si le gusta tomar infusiones yo os recomiendo las de Yogiti porque yo soy una loca de las infusiones y para mí las mejores son estas sin duda y tenéis ya os digo variedades de todo tipo y en Promofarma las tienen toditas todas todas otra idea de regalo es un full art un pañuelo para el cuello yo no sé de vuestras madres pero la mía siempre le encanta llevar pañuelos en el cuello y ahora tienen en las tiendas pañuelos súper súper bonitos he encontrado este de mango así de flores que es súper primaveral para ahora y luego tenéis en tiendas así como estraibar y ustar y tal como más así de seda que se lo pueden poner así anudados en el cuello tenéis de muchos tipos y un pañuelo si vuestras madres son como las mías que les encantan llevar pañuelos con eso no vais a fallar y luego por último un bolso o sea un bolso eso es mítico y tampoco falla nunca y si vuestras madres le encantan los bolsos como a la mía pues un bolso un bolso de cualquier forma de cualquier tipo que ya es la típica que lleva siempre el bolso negro normal y corriente o de bandolera pues compradle otro para renovarlo o compradle otro completamente distinto para que tenga varios para cambiar o alguna mochilita para el día a día o sea podéis podéis innovar y tenéis bolsos en muchísimas tiendas o también le podéis comprar un conjunto de bolso con algún monedero eso nunca falla con las mamis y lo encontráis en todas las tiendas en Zahara en Mango a mi Mango me gusta mucho yo para comprar ropa en Mango no voy mucho aunque esta camiseta justamente es de Mango de las rebajas del año pasado pero para el tema de las carteras y los bolsos Mango tiene cosas preciosas y los fulares bueno en general los complementos de Mango son chulísimos pues nada chicas me callo ya porque podría seguir con ideas 20 horas pero yo creo que el vídeo ha quedado bastante bastante largo veréis luego a ver como lo recorto espero que os haya gustado si es así dejadme un dedito arriba suscribiros si no estáis suscritas seguidme en Instagram para no perderos nada y ya está que nos vemos en un próximo vídeo chao